Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios por medio de esta aplicación, Dios te habla hoy. Mi nombre es José Luis Elías, sirvo a la iglesia en el departamento Vida, Dignidad y Justicia de la Diosesis de San Bernardino. En California. Hoy es primero de julio de 2018, domingo décimo tercero del tiempo ordinario. Hoy te invitamos a reflexionar en la lectura del evangelio de la liturgia de hoy, tomado del evangelio según San Marcos 5, 21, 43. Historia que nos cuenta dos hermosos milagros de Jesús, la curación de la mujer hemorroiza que llevaba ya 12 años con su hemorragia sanguínea y la resurrección de la hija de un jefe de la sinagoga, llamado Jairo, que tenía apenas 12 años. Este evangelio es mucho más que la historia del poder de curación y de resucitar que tenía Jesús. Es la historia de Jesús dando vida y haciendo precisamente lo que no estaba supuesto hacer en la sociedad de su tiempo, tocar y dejarse tocar por los intocables según la ley. Contemplamos hoy dos curaciones tan especiales. No se trata simplemente de dos enfermos a los que el Señor cura, pues la situación de cada uno de ellos es muy significativa. La mujer que se acerca a Jesús por el camino tiene esta cierta hemorragia y Jesús le dice, Tu fe te ha salvado. Y el segundo milagro es la resurrección de la hija de Jairo. Jesús dice que la joven no está muerta, sino que está dormida. Las personas que se acercaron a Jesús sintieron el poder de Jesús. En ambos casos, se da una condición indispensable sin la cual el milagro no habría tenido lugar. La fe de las personas. Por tanto, Jesús se presenta como el dueño de la salud y de la vida. Pidámosle al Señor en la certeza de la fe que nos libre de la carga de la enfermedad y del mal que se hace presente en nuestras vidas. Acudamos a Él no solo en momentos de sufrimiento y desesperación, sino también en momentos de salud y alegría, siempre teniendo en cuenta todas las personas que sufren y llevan ya años de angustia. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos sanes de todas las enfermedades, conocidas o desconocidas, las enfermedades curables o incurables. Pero sobre todo, concédenos una gran fe para seguirte y servirte con generosidad. Amén. Amén.